Aquí en Guanajuato tenemos cuatro muy buenos expertos, el doctor Macías, el doctor Paolo, el propio Daniel, el doctor Mosqueda, o sea, hay gente que podrían ayudarles y creo que en la reunión que hubo de CONASA, el secretario Daniel y todos los secretarios de los estados propusieron que se vacunara primero donde están las mayores zonas de contagio, pero bueno, fue una cerrazón del gobierno federal y bueno, hay que seguirle echando.